Amigos, ¿qué tal? Seguimos aquí con la obra Por Amor, que se acaba de estrenar en este domingo, y pues la propuesta es que ustedes vengan aquí al Foro Shakespeare y vean lo que sucede, porque, pues bueno, hay un elenco de maravilla, ¿sí? Y pues vamos a ver de quiénes se tratan. Tenemos aquí a... ¿Qué tal, Napoleón Glockner? ¿Cómo está? Ya lo habíamos visto en otra propuesta antes. Hola, yo soy Magali Karem. Y yo Sebastián Moncayo. Ok, pues bueno, vamos a decirle al público de qué trata, ¿sí? Para que se vayan animando, ¿no? Trata de muchas cosas, pero principalmente del amor y del tiempo. ¿Cómo cambia el tiempo en las diferentes circunstancias que vivimos con nuestra familia, con nuestra pareja? Y cómo el tiempo es diferente para cada uno. Hay muchos que les queda mucho tiempo y a todos que les queda poquito. Por amor es una especie de, es una especie de tragedia familiar, porque tiene elementos para todos los gustos. Está escrita de una forma muy coloquial, es una obra ligera, una obra que les va a gustar, una obra de las cuales las personas o cualquiera de los elementos de esa familia se van a sentir identificados con algunos de los personajes, porque son personajes reales, como icónicos. Presenta un momento muy importante en la vida de una mujer, que es este momento de enamorarse realmente de una persona, el apoyo que tiene de su familia, el no apoyo que tiene de su familia y todos los problemas que eso puede generar. Es una obra atractiva, es una obra en donde van a ver color, van a ver una propuesta escénica muy interesante, muy bien dirigida. La dirección de César Paredes es excelente. Excelente. Y eso, aunado a un texto que tiene un poder muy particular, que es el poder de llegar claramente a los oídos de las personas, yo creo que van a hacer que se pasen una hora muy bonita aquí en el Foro Shakespeare. Y pues bueno, vamos a preguntarle al maestro Napoleón, ¿cómo ve su personaje en esta propuesta en la que está participando? Bueno, ya lo dijeron mis compañeros, ¿verdad? En general, pues como se plantea la relación de amor entre pareja y también el vínculo que se da de la chica enamorada con su padre, de manera muy particular. Y en este caso, bueno, pues el padre es un tipo que quiere mucho a su hija, la ama, pero no deja de sentir pues esa sobreprotección, por un lado, pero por otro, el quererla hacer reaccionar ante pues adversidades de la vida, ¿no? Y sobre todo, como se le plantea esa relación de pareja, que se le da pues en el transcurso de este tiempo, como mencionaba justamente Magali, la situación de relación amor-tiempo, ¿no? Y es ahí donde entra pues parte de la tragedia, que no les contamos el final, para que vengan a vernos todos los domingos a partir de hoy, 12 de noviembre, hasta el domingo 14 de enero, a las 5 de la tarde, en el Foro Shakespeare, ubicado en la calle de Zamora número 7. ¡Severos mis papás, eh! ¡Severos! Pues así se trata de esto, de hablar del amor, como decía en la cápsula anterior, hablar del amor nunca está de más, siempre da muchas visiones, visiones en el sentido de puntos de vista, ¿no? Particularidades. Y pues bueno, en este caso, la gente generalmente, cuando se trata de algo sentimental, algo romántico, algo de este sentido, algo que lleve un aliciente a la persona, al espectador, pues generalmente el público anda por aquí, ¿verdad? Tenemos un plus, tenemos dos elencos prácticamente completos, que van a estar intercalándose entre sí, de manera que cada vez que vengan, van a ver una interpretación diferente, de un personaje común, digamos, y eso es muy interesante ver, porque cada quien tiene su sello en su personaje, el maestro Napoleón tiene el suyo, yo tengo el mío, Magali tiene el que se presentó el día de hoy, está María Fernanda Tobar también con nosotros. Tienen que verla dos veces. Sí. Y tres si quieren. Es muy interesante ver estos, estas formas de interpretar de diferentes actores que tienen su sello, la verdad. Pues amigos, aquí está la propuesta, no dejen pasar la temporada, aquí les esperan, están viendo datos en pantalla, y pues agradecemos a Producciones Miranda, sí, que en esta ocasión hizo contacto, llevamos una muy buena relación, y pues al Foro Shakespeare, que siempre amablemente nos invita. Muchas gracias por este tiempo, y pues nos seguimos viendo. Hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!